El capítulo 21 de Mateo, eso lo van a poner ahí y aquí encontramos la entrada triunfal de Jesús cuando entra a Jerusalén, esa última semana de su vida. ¿Sí me oyen? Muy bien, entonces vamos a ver aquí este capítulo 21 del 1 al 11 como es Domingo de Palmas, se refiere Domingo de Palmas de lo que hicieron en la entrada triunfal y me voy a enfocar como tema hoy de una de las cosas que se dicen ahí en el versículo 10, ¿Quién es este? La gran pregunta, amén. Y lo vamos a ver aquí en esta mañana, entonces si quieren ponerse de pie voy a leer del 1 al 11 de Mateo 21. Palabra del Señor, amén. Y espero que lo puedan ver, sí, lo pueden ver ahí. Dice, cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagué, al monte de los olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos y les dijo, vayan a la aldea que tienen ante ustedes, ahí encontrarán una burratada junto con un burrito, desátenla y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, respóndanle, el Señor lo necesita, luego los devolverá, perdón, esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Y se está refiriendo al profeta Zacarías. Digan a la hija de Sion, tu rey viene a ti, manso y sentado, sobre una burra, sobre un burrito, hijo de animal de carga. Los discípulos fueron e hicieron tal y como Jesús les mandó, trajeron la burra y el burrito, pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima, la multitud que era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de árboles y las tendían en el camino, por eso se llama domingo de ramos también. Y después dice, nueve, tantos los que iban delante como los que estaban detrás lo aclamaban y decían, Hosanna al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en las alturas, cuando Jesús entró en Jerusalén, todos en la ciudad se conmocionaron y decían, ¿Quién es este? La multitud decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Vamos a orar, hermanos, por el sermón. Gracias, Señor, gracias una vez más por tu palabra, gracias por este tiempo, Señor, y este compromiso que tenemos contigo y pedimos, Señor, que tú obres aquí entre nosotros, trate, Señor, con cada uno de nuestros corazones, denos, Señor, entendimiento, Señor, de lo importante, de lo maravilloso es este día, Señor, que tú llegas a Jerusalén. ¿Y por qué llegaste ahí, Señor? Tenemos desgracia, Señor, porque tenemos la ayuda del Espíritu Santo y esperamos hoy que sea Él el Maestro y el que está hablando con nosotros. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buen tomar asiento, hermanos. Bueno, me voy a enfocar aquí por un momento en estos últimos dos versículos, 10 y 11, donde dice, cuando Jesús entró en Jerusalén, todos en la ciudad se conmocionaron y decían, ¿Quién es este? ¿Lo pueden ver ahí, hermanos? Y, bueno, la multitud llegaron a esta conclusión. Este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Entonces, fíjense, hermanos, que es una gran pregunta. Puede ser la pregunta más importante que uno pudiera hacer en esta vida. Porque en saber quién es, va a determinar dónde estarás en la eternidad. Simplemente en saber quién es este, el que llegó ese día, nos va a hacer entender por qué vino y por quién vino. Entonces, claro, es cierto que Jesús es profeta. Es cierto también que es de Nazaret de Galilea. Es decir, que entendemos que ellos conocían bien la geografía. ¿Sí? Pero, hermanos, Jesús es mucho más que un profeta. Jesús es mucho más que una persona que viene de Nazaret. Ese es el problema que tienen en el momento los que están aclamando al Señor. Y dice aquí que ellos hacen la pregunta, ¿No lo has hecho? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este? Es muy importante. Y este, fíjense que ellos no se pueden imaginar quién es. Y lo vamos a ver aquí mirando este pasaje. Tenemos que reconocer que espiritualmente Israel estaba ciego. Este, los líderes, los sacerdotes, los encargados, el San Andrín, que era como la corte suprema que tenemos hoy, ellos manejaban las leyes, eran moralmente corruptos. Ellos tienen su agenda. Ellos tienen sus expectativas. Podemos verlo en sentido de de una, de un drama, ¿No? Ellos tienen lo que piensan que debe suceder con Jesús. Él representa una amenaza para el liderazgo. Entonces, la pregunta se puede contestar de muchas maneras dependiendo de quién lo está haciendo. También sabemos que atrás de todo entre la población y la multitud, ellos esperan que alguien venga a librarlos del dominio de los romanos. ¿No? Todos, todos tienen sus esperanzas, sus expectativas. pero él viene con un propósito singular. Nosotros lo conocemos. Después de veintiún siglos, nosotros como la iglesia tenemos conocimiento de toda esta historia, pero en el momento todos tenían otra idea de por qué estaba ahí Jesús y qué hacía ahí. ¿No? Entonces, esta pregunta sucede en el inicio del ministerio de Jesús cuando hablaba con sus discípulos y hizo la pregunta que se encuentra Mateo 16. Nada más lo voy a leer para poder usarlo como otra referencia a esta pregunta. No sé, hermanos, también lo podemos poner en lo personal aquí en el siglo veintiuno, aquí en nuestras vidas. Nunca le has hecho la pregunta cuando estás evangelizando y compartiendo Jesús, nunca has hecho la pregunta para ti quién es Jesús a alguien. Es cierto que todos tienen su propia opinión. ¿No? Muchas veces dices fue un buen maestro y fue un buen maestro un hombre sabio y es sabio pero no describe quién es verdaderamente es mucho mucho más de lo que se pueden imaginar. Muchas veces dicen que es un buen maestro para no aceptar que es el hijo de Dios. Muchos dicen que es sabio como otros filósofos y otras personas de la historia y lo ponen al par o lo ponen al mismo nivel que los demás para no tener que aceptar que es Dios encarnado. Pueden decir lo que quieran muchos lo dicen no lo han experimentado yo si pregúntale a alguien quién es Jesús y te van a decir muchas cosas así ya saben cómo son las opiniones no son como los narices todos tienen uno no pero cuál es la respuesta correcta qué es lo que está haciendo ahí Jesús entonces nada más para que recuerden otra ocasión en donde Jesús hace esa pregunta y lo hace a sus discípulos primero en Mateo 16 se conoce como la confesión de Pedro en el versículo 13 dice al llegar a la región de cesárea de Filipo Jesús preguntó a sus discípulos quién dice la gente que es el hijo del hombre entonces primero que quien dice la gente que dice la gente del hijo del hombre que que significa el título hijo de hombre se refiere a lo que dice Daniel en su libro que es un título del mesías hijo del hombre nació como hombre es entre los hombres es el más es vamos a decir es conocido como el hijo del hombre también sabemos que es el hijo de Dios entonces es un título de del mesías hijo del hombre que dicen las personas fíjense que en ese tiempo ellos tienen esta respuesta bueno este algunos dicen que es Juan el bautista se recuerda que sucedió con Juan el bautista recuerda que si le cortaron la cabeza había entre el pueblo en aquel entonces según la historia el rumor de que Juan el bautista se había resucitado como Jesús que Jesús era Juan el bautista resucitado porque le habían cortado la cabeza porque tenemos que hacer la pregunta porque mencionan Juan el bautista por esa razón porque mencionan elías como como le fue donde se fue elías te recuerdas que se fue en un carro de fuego desapareció entonces la leyenda o la expectativa era que iba a regresar un día y entonces algunos pensaban pues es elías y jeremías porque tiene su nombre ahí pues jeremías es el profeta que anuncia la invasión de babilonia y cómo iban a ser llevados en exilio los judíos entonces él se llevó las hijas del rey de aquel entonces para tratar de preservar el linaje de judá porque los hombres ya los habían matado y desaparece de la historia jeremías con las hijas de el rey de Zedekiah desaparece entonces pues qué pasa cuando tenemos esos tipos de bueno falta de entendimiento de qué pasó con él pues entonces Jesús es cierto hermanos es mucho más Jesús es el hijo de Dios es Dios encarnado es Dios con nosotros y en esta ocasión ellos con la presión y la crueldad de los romanos pues todo el pueblo tiene expectativas que quieren más que nada que desaparezcan estaban ocupando su territorio y no los querían ahí entonces cuando viene Jesús entrando así pues ellos quieren algo quieren un salvador quieren un libertador quieren alguien que les va a rescatar y les va a echar a un lado y están esperando porque ellos tienen la biblia las escrituras y todas las profecías del antiguo testamento esperando un mesías que un día va a establecer su reino de mil años lo que pasa es que no entienden que hay dos venidas de Cristo los judíos no lo entendían era un misterio cuando lean Isaías 53 que habla de su sufrimiento no entienden porque se hace la pregunta ¿quién es este? no entienden cómo el mesías va a sufrir así cómo va a morir así cómo lo van en este caso cómo lo van a atrapar porque siempre lo están tratando de atrapar de arrestar para matarlo pero no entienden que está todo esto conectado con las profecías del antiguo testamento entonces es seguro hermanos que si hacemos la pregunta ¿quién es Jesús? y si vemos lo que pasó aquí en Mateo 16 ¿quién dice la gente que es el hijo del hombre podemos establecer pues hay un montón de ideas pero debe ver una verdad ¿no? debe ver algo que es cierto según los propósitos y el plan de nuestro Padre Celestial con la vida y la venida de Jesús ¿no? hay algo que es cierto debe ver algo que es verdad sí quién es realmente y mira lo que dice Pedro en esta misma sección de Mateo 16 Jesús entonces ya una vez que hizo la pregunta ¿quién dice la gente que es el hijo del hombre? Jesús lo hace personal y así es siempre para nosotros cuando se predica la palabra cuando estamos en un estudio bíblico cuando oramos siempre la pregunta debe llegar de nosotros de entender quién es Jesús para nosotros en lo personal saben que hermanos no se puede predicar no se puede leer no se puede tener una devocional sin llegar a tener un encuentro con la pregunta ¿quién soy yo? y es la pregunta que le hizo Pedro fíjense y ustedes versículo 15 de Mateo 16 ¿quién dice que soy yo? es personal no existe el cristianismo no existe una buena enseñanza o predicación de la palabra sin que se tenga que contestar esa pregunta no puedes ser cristiano sin hacer la respuesta correcta y fíjense que Simón Pedro responde y dice tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente lo identifica correctamente y era porque era muy inteligente o era porque había estudiado en la escuela de teología de Jerusalén o el seminario de Galilea por eso sabía no porque tenía letras y títulos diplomas en su pared no no se puede saber quién es Jesús verdaderamente realmente sin la ayuda del Padre Celestial sin el Espíritu Santo el Espíritu Santo es el que nos revela quién es Jesús te lo ha revelado a ustedes a ti mira lo que dice Jesús cuando Pedro dice tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente dice entonces Jesús le dijo bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló ningún mortal sino mi Padre que está en los cielos si conoces a Jesús es porque el Señor a través del Espíritu Santo ha tratado contigo si conoces a Jesús quién es verdaderamente es porque el Espíritu Santo te lo ha revelado no es que has tenido un encuentro con él y a la pregunta quién es este has podido contestar correctamente todos que dicen que es el hijo del Dios viviente reciben una a amén no no puedes escuchar de él sin llegar a una conclusión no puedes leer la Biblia sin que te provoque en tomar una decisión muchas veces algunos dicen pues no voy a tomar una decisión pues no decisión es una decisión es no solamente puede ser sí o no es como y lo he dicho aquí antes no sé ya no tienen carros que puedes cambiar manualmente con ya no existe el stick shift muy poco se ve no sabes que existe el clutch y el clutch se pone en que neutral en el cristianismo no hay clutch no hay neutral vas adelante o vas al revés no puede estar parado ¿me entienden hermanos? si es Cristo el hijo del Dios viviente tienes que vivir por él si esa es tu respuesta estás siempre avanzando creciendo en tu fe aprendiendo o vas al revés vas para atrás ya sabes lo que está atrás lo que nos esperaba antes de conocerlo el infierno que es la condena del pecado el resultado de no aceptar al plan de salvación es que tú mismo tendrás que pagar esa deuda que debes pero cuando aceptas lo que hizo Jesús por ti en la cruz él ya te pagó esa deuda ya no estás en bancarrota estás salvo porque porque él nos compró con su sangre preciosa no entonces fíjense todos tienen su opinión la multitud que estaba ahí ese día en la entrada triunfal realmente no saben quién es quieren algo tanto es decir cuando queremos algo tanto nos ciega cuando deseamos algo tanto nuestros propios imaginación nos engaña porque en frente de ellos estaba Jesús Cordero de Dios que quita los pecados del mundo pero ellos buscaban otra persona y lo puedo decir de esta manera ellos buscaban otro Jesús no el que vino claro entendemos que todavía no habían entendido la separación de su primera venida y lo que va a ser su segunda venida en su primera venida como viene como oveja como cordero en su segunda venida como va a venir como el león del tribo de judá para conquistar pero no la primera vez entonces la gente no entendían y no tienen idea de la magnitud de quién es realmente esta persona Jesús él llega como fue profetizado se acerca la pascua en donde Pablo nos dice en corintios Jesús nuestro cordero de pascua él literalmente se mete en la historia y el día de pascua él muere en la cruz tomando lugar de todos esos símbolos y figuras del antiguo testamento él mismo lo toma en persona y se presenta como el cordero de Dios por eso entró a Jerusalén en la entrada triunfada pero ellos buscan otra persona ese domingo de palmas él se acercó valientemente obedeciendo al padre y él está consciente de una cosa hermanos él conoce las condiciones en las cuales viven los judíos bajo el dominio de los romanos ellos él entiende también algo más importante y es la condición de sus corazones no él sabe que están espiritualmente bancarrotas los judíos ya no aguantaban a los romanos ya no querían estar abajo de esa presión de esa carga habían impuestos restricciones un sistema cruel de leyes fueron despreciados por los romanos habían conflictos con los gobernantes de los romanos y entonces Jesús sabe todo eso pero no vino a librarlos de eso puede ver algo más importante si porque los reinos de este mundo y y la carga de esos reinos la crueldad de esos reinos es temporal él viene para establecer algo eterno es la salvación por eso viene como cordero de Dios te das cuenta que en el reino de Dios tenemos que medir evaluar analizar lo que es una prioridad siempre tenemos que enfrentar como cristiano que es más importante tu vida espiritual es lo más importante porque porque es eterno puedes vivir en la carne todo lo que quieras comer lo que quieras beber lo que quieras y muchas veces te vas a sentir bien mal el siguiente día y no has progresado y quien sabe que hiciste porque ni te recuerdas eso es temporal pero puede tener consecuencias en esta vida y aún en la vida que viene si rechazas a jesús amén el viene para establecer la salvación el viene para cumplir con el plan de salvación que se había establecido desde antes de la fundación del mundo antes de que se se hizo este universo el padre el hijo el espíritu santo en una conversación en la eternidad sabían que iban a crear lo que es este universo y también sabían que el hombre iba a caer y se estableció un plan para respetarlo y jesús se levantó yo iré y yo pago esa deuda y así fue y nosotros estamos viendo el cumplimiento de ese plan cuando llega jesús a jerusalén y toda la gente emocionado toda la gente con sus expectativas con sus deseos cegados no ven realmente quién es y lo adoran y lo alaban el inicio de la semana pero en el fin de la semana la gente está gritando crucifícanlo como somos no un día así otro día así si las cosas no son como queremos amén este no es el que queríamos y por eso digo y uno de los temas de este sermón es el jesús que nunca conocían es el que llegó nunca lo conocieron nunca lo esperaban el que llegó montado en un burro qué pasa aquí no debe estar en un caballo negro como guerrero para echarse a los romanos con atrás de él tropas y fuera de aquí sucios romanos pestosos y no fue así un burro qué eso no muestra poder eso no muestra este lo que es majestad pero qué dice nuestra lectura cómo llegó hermanos dice algo interesante lo voy a leer dice que el señor había mandado enviado dos discípulos a la aldea que estaba enfrente y les dijo oiga ahí van a encontrar una burra atada y junto con un burrito desatenla y tráiganmelos y bueno imagínate esto oye hermano sigala hay un carro acá enfrente que quiero que vayas por ese carro porque me gustan los mustangs y cuando te pregunten qué estás haciendo díganle que el pastor correa te dijo que que me lo traigas sabe lo que te van a hacer a ti hermano van a llamar 911 pero el señor fíjense que es soberano completamente soberano él sabe que cuando manda esos discípulos con esos dueños que ellos van a permitirlo porque porque él es soberano él está en control y cuando necesita ese burro el burro está dispuesto es que el señor quiere usar nuestros burros no me ven así hermanos ok lo voy a decir más bonito el señor quiere usar tus cosas y cuando eres de él tú escuchas su voz quiero tu casa es que necesitamos un estudio bíblico una célula ahí pues en fin ni es tu casa es mi casa dice el señor siempre he dicho esta cartera realmente no es mío de quién es el señor y también mis deudas espero fíjense que el señor los manda porque tenía que cumplir lo dicho por el profeta Zacarías y era el momento correcto porque ya se acercaba la pascua y él tenía que cumplir con esa profecía que no iba a llegar en un caballo negro como conquistador iba a llegar como dice aquí digan a la hija de Sion esto sucedió para que se cumpliera lo dicho del profeta tu rey viene a ti es quien es es el rey Jesús y como viene manso y sentado sobre una burra sobre un burrito hijo de animal de carga como viene el señor manso humilde que bueno que vino manso y humilde porque hermanos porque si hubiera venido como el león del tribu de judá como aquel que se mira en apocalipsis ahí hubiera terminado la historia y hubiera establecido su reino de mil años entonces no nacemos nosotros y ahí acaba todo lo que es este mundo el juicio viene pero no todavía falta algo necesitaba ir a la cruz del calvario y se me hace muy interesante no solamente que había obediencia de sus discípulos porque ellos obedecieron consiguieron este burra y trajeron a se lo trajeron a Jesús y él está sentado sobre demostrando humildad al entrar a jerusalén porque él viene humilde hermanos y humildemente y mansamente creo que se dice así se va a dejar llevar a la cruz del calvario no lo arrestaron a fuerzas él se entregó cuando supo que estaban mentiendo los testigos falsos él lo aceptó como parte del plan cuando lo azotaron cuando le arrancaron la barba cuando le pusieron la corona de espinas todo lo acepta y porque hermanos lo sufre porque nos ama a nosotros es por amor y él pide de nosotros la misma respuesta que nosotros lo aceptamos y todo lo que hizo por nosotros entendiendo su amor y nuestra respuesta es amor también gracias señor por hacer eso por mí y por nosotros entonces que bueno que vino montado en una burra y fíjese que dice sobre un burrito hijo de animal de carga por esos segundos ese animal de carga lo cargaba a él en la ciudad en unos días él se convierte en un sacrificio de carga porque sobre él va a caer todas nuestras cargas todas nuestras iniquidades van a caer sobre su cuerpo él va a ser en figura un animal de carga va a cargar todos nuestros pecados para que no tengamos que cargar nosotros porque no vamos a poder aguantar ese día de juicio pero gracias a Dios que él viene humilde amén hermanos entendemos entonces qué es lo que dicen cuando están este cuando llega Jesús por qué es que cortaban ramas y tendían sus mantos porque era parte de la cultura cuando regresaba un conquistador de sus guerras en tierras ajenas así lo celebraban las victorias y ellos pensaban que por eso venía y él permitió por primera vez que lo alababan recuerda que cada vez que hacía un milagro o cada vez que tocaba alguien que estaba enfermo y lo sanaba que les decía no digas nada yo siempre no entendía eso por muchos años como cristiano especialmente nuevo porque le decía no te sana de no te sirve los pies o algo está ciego o no es alguien que no puede escuchar y te sana y dice no le digas a nadie porque para no provocar una reacción de los líderes corruptos porque iban a querer tomarlos antes de tiempo pero ya era tiempo y por eso cuando entra Jerusalén y empiezan a gritar josana al hijo de David él no lo rechaza aún alguien le dice oye dígan que se callen y si estos no adoran si estos no alaban las piedras hablarán porque lo permite porque ya era tiempo que recibiera lo que merece él es rey no el rey que esperaban pero es rey y él viene humilde cordero de Dios para quitar los pecados del mundo y al momento que escuchan que lo están alabando y adorando se molestan y eso provoca lo que van a hacer la traición el engaño los testigos falsos es su pasión su sufrimiento la cruz todo eso fue provocado por este momento él lo permite para que se cumple la razón de por que vino sabe lo que significa cuando están aclamando y decían osana significa sálvanos hoy sálvanos hoy pero problemas que ellos perciben que los va a salvar de Roma pero él lo mira de que nos va a salvar de nuestros pecados sálvanos hoy puedes decir rescatanos hoy o libéranos hoy ayúdanos hoy y por eso vino es cuando empieza entonces y lo nombran hijo de David que es un título del Mesías bendito el que viene en el nombre del Señor y él vino en el nombre del Señor porque su padre celestial lo envió que dice Juan 3 16 alguien lo quiere decir en voz alto por tanto Dios quien lo envió Dios padre entonces aquí está la entrada triunfal sabes porque la entrada triunfal porque si lo van a juzgar equivocadamente si van a mentir los testigos si va a sufrir si va a ir a la cruz si va a morir ahí pero tres días después va a triunfar sobre la muerte y va a resucitar por eso es la entrada triunfal no lo que ellos esperaban entonces hermanos seguimos luchando para entender la palabra de Dios para conocer quien es este amén seguimos buscando descubrir más de él y menos de nosotros como cantamos hace un ratito este es el hijo del Dios viviente si es profeta si era de Galilea y de Nazaret y que bueno que conocen la geografía pero él es mucho mucho más es el salvador del mundo Jesucristo nuestro señor amén entonces hermanos para terminar quiero que escuchen esto el propósito de Jesús no era conquistar Roma entonces que quiere conquistar quiere conquistar nuestros corazones en amor no vino con aspiraciones nacionales ni ninguna intervención militar sin ningunas prioridades políticas ni intenciones de económicas y proyectos utópicos no no vino para agendas sociales vino a salvar nada más amén entonces él se permite llegar a Jerusalén y él empieza lo que es la semana santa ahí vamos a ver en unos días que va a celebrar la pascua con sus discípulos que es la santa cena que lo convierte la pascua que se celebraba los judíos desde egipto cuando salieron esa noche liberados no celebraron la pascua y él se sienta con sus discípulos tomando esa figura ese ejemplo y él mismo se convierte en el cordero de pascua y nosotros ahorita vamos a celebrar para iniciar esta semana también y no sé si fue coincidencia primero del mes y cayó bien perfectamente bien vamos a celebrar aquel que vino para morir por nuestros pecados amén entonces hermanos vamos a pedirle a los hermanos que van a ayudar aquí con la santa cena voy a orar para terminar el sermón y después podemos hacer lo siguiente padre celestial gracias muchas veces señor queremos hacerte quien queremos que seas y no quien eres gracias señor porque tú mismo nos enseñaste te identificaste cuando llegaste a Jerusalén ese día con el propósito singular de entregarte por nuestros pecados como cordero de dios gracias señor por un regalo tan grande que salva gracias señor porque la podemos recibir creyendo en este plan señor de salvación aceptándolo de libre albedrío no lo vas a forzar cada uno tengamos o tenemos que tomar esa decisión por sí mismo y gracias señor porque es la mejor decisión que pudiéramos tomar en esta vida porque tiene consecuencias eternas gracias señor bendíganos en esta semana que vamos a tener días especiales que vamos a celebrar y esté con cada familia aquí representada si hay alguien aquí que nunca ha tomado esa decisión tú estás tratando con ellos ahí en lo que es el lugar secreto de sus corazones pido señor que los inspires por el espíritu santo para tomar la decisión de recibir esta salvación tan grande que nos das no es nada complicado es responder a tu palabra responder al mensaje responder a la obra del espíritu santo en nuestro corazón lo has estado haciendo mucho antes que llegamos aquí hay algunos señor que necesitan decir si al plan de salvación que nos trae jesús yo pido señor que lo puedan hacer donde están sentados simplemente pidiendo por el perdón de sus pecados confesándolos y arrepintiéndose señor de su vida antes de conocerte y siguiéndote señor con la ayuda del espíritu santo con la ayuda de una iglesia que los va a apoyar gracias señor por ese privilegio de estar aquí te lo pedimos todo en nombre de jesús amén entonces hermanos vamos a recibir